Un palestino murió este miércoles y 12 resultaron heridos en el pueblo palestino de Turmuzaya, en Cisjordania ocupada, donde la espiral de violencia sigue en aumento con un total de 16 muertos en diferentes incidentes en tan solo tres días. Al tiempo que la sangre se extiende, crecen las voces dentro del derechista gobierno de Israel a favor de emprender una campaña militar de envergadura en este territorio. El martes, dos miembros del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas abrieron fuego contra los comensales de un restaurante en una gasolinera adyacente al asentamiento de Eri, matando a cuatro colonos israelíes, dos de ellos menores. El ejército israelí, que reforzará su presencia en Cisjordania ocupada con nuevos batallones, comenzó esta mañana los preparativos para demoler las viviendas familiares de los palestinos de Hamas, una práctica de castigo colectivo habitual por parte de Israel, ampliamente condenada por la comunidad internacional, pero que normalmente toma varios meses. Cisjordania ocupada vive su mayor pico de violencia desde la segunda intifada con 137 palestinos muertos en lo que va de año, muchos milicianos pero también civiles y la mayoría en enfrentamientos armados con tropas israelíes que han intensificado sus redadas en la zona.